¿Cómo fue la tortura de Leopoldo López en prisión? Leopoldo López vivía en una torre. Nosotros le decíamos a Leopoldo Raspunzel. Y en esa torre tenía gimnasio. Nosotros no lo sabíamos, nos enteramos luego. Tenía un salón de juegos para sus hijos. Leopoldo tenía televisión satelital. ¿Cómo es la tortura de un preso militar en Venezuela? Con lo cual se te aloja en la sangre y entonces tú vas como con un envenenamiento lento. Lento. Siempre, el año y medio que estuve ahí, era una luz blanca eterna que va desde que te desnuden hasta que se te sometan a descargas eléctricas. ¿Qué opina Eduardo Figueroa de la candidatura de María Corina Machado? En un escenario de cambio se necesita una persona con determinadas características. Muchas de esas características actualmente, quizás me atrevo a decir que solo las tiene María Corina Machado. Esta y muchas otras cosas, hoy en Habla la Sociedad. Buenos días, mi gente. Buenas tardes. Buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su canal. Hoy, por segunda vez, tenemos un invitado de lujo, quien es el Teniente de Evasión Retirado, Eduardo Figueroa. Él tiene una preparación profesional. Es licenciado en Ciencias y Artes Militares. Egresado de la Escuela de Evasión Militar. Máster en Psicología Social y Procesos Políticos. Máster en Participación Ciudadana y Gobernanza. Con ustedes, Eduardo Figueroa. Bienvenido, Eduardo. Hola. Gracias, Alex. Realmente, bueno, el de lujo aquí es tu programa y tu canal. Además, agradecerte mi admiración, brother, por, bueno, le he ido haciendo seguimiento gracias a un amigo en común. Empecé a hacerle seguimiento a tu canal, chamo, y lo que es el valor de la constancia, lo que es el valor de la disciplina y de creer en los proyectos, porque llevar un canal de información, un canal de YouTube no es nada sencillo y de verdad te felicito por todos los suscriptores que estás teniendo, que estoy seguro que se multiplicarán y esos 50 mil, 60 mil llegan a 600 mil. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias por esas palabras. Y bueno, hoy lo dices con conocimiento de causa, porque de hecho vamos a aprovechar la oportunidad para que invites a todos los seguidores de Habla de la Sociedad a que también te sigan. Tienes un espacio, me comentabas, en el canal, Factores de Poder. Sí, correcto. Desde hace ya dos meses, sí, un poco más de dos meses, estamos llevando un proyecto junto también con un expreso político, también oficial retirado de la aviación, el Lugo Calderón. Llevamos un segmento, intentamos que sea 15 minutos, pero siempre nos excedemos 20, 25 minutos. Principalmente la idea es hablar de geopolítica, de la temática internacional, pero siempre pues digamos que tenemos una introducción, un espacio para el tema de Venezuela y es sumamente difícil. Te lo decía antes de empezar el programa, uno que no es comunicador de oficio, en mi particular, es difícil. A veces te dominan también los nervios, o sea, es algo que tiene su tema. Entonces, bueno, ahí hemos ido aprendiendo y bueno, que uno va aprendiendo también de los suscriptores, de las personas que te ven. Tanto los comentarios suaves como los comentarios fuertes también ayudan, porque yo me los tomo a broma, pero también, epa, me lo puedo tomar a broma, pero mira, aquí están diciendo, pues qué sé yo, mira, es que tartamudeas, gago, gafo. Yo, ah, bueno, mira, borro lo del gafo, pero bueno, entonces no puedo titubear tanto y ahí uno se va metiendo en cintura. Exacto, así es. No, y lo más importante es informar a la sociedad de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel internacional, políticamente hablando. Para la gente que no recuerda a Eduardo Figueroa, Eduardo Figueroa fue un secuestrado del régimen, es expreso político, nadie le ha contado lo que vive un torturado por el régimen, sino que lo vivió en carne propia. Y hay un evento bastante importante de Eduardo Figueroa en un momento en el que increpara al mismo Leopoldo López. Algunos ya han visto este video, otros no, pero vamos a colocarlo en pantalla para que ustedes también, los que ya lo vieron recuerden en este momento y los que no, vean quién es Eduardo Figueroa. ¡Aplausos! 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 0.02% alcanzaría para solucionar la situación alimentaria y médica de los precios políticos que están olvidados y podríamos decir, Leopoldo, no estás hablando de la libertad y la democracia en Latinoamérica, pero es que para hablar de la situación en Latinoamérica hay que hablar de los grandes cánceres, el gran cáncer que está consumiendo a la sociedad de la democracia en Latinoamérica es el populismo, son las cortinas y la hegemonía comunicacional, es el mesianismo que hay, porque todos estamos buscando el mesianismo, y yo no sé por qué, Leopoldo, pero en una óptica que subé y literalmente sangré en la cárcel, donde mi hijo de cuatro años y Asturias me ha ayudado a sanar, porque todavía tengo pesadillas, pero en el Monsagro, en el Angliru, caminando tantas montañas sanados, en la Granación de Asturias, también tengo comunicación con los familiares y estoy autorizado y sin representante de los familiares de los torturados, de los asesinados, de los presos políticos que están ahí, y me pregunta, Leopoldo, ¿qué pasó? En el 2015 España recibió a 150 cubanos, presos políticos y familiares, ¿por qué no se aboga porque Europa reciba a los presos políticos? Hay presos políticos que tienen nueve años, el general Saavedra está con un problema en la próstata, muriendo en una cárcel, han muerto de mengua, hay personas que hubo infección en la cárcel, una uña encarnada, una gripe se transforma en una patología monstruosa que te devora, los presos políticos están viendo morir a sus hijos, están viendo morir a sus padres dentro de la cárcel, y se necesita ayuda, pero ayuda real, porque mi impresión, y la impresión de todos los presos políticos, a los cuales represento, la impresión es, somos utilizados solo como fichas de canje, y nos olvidan, y no abogan por nosotros, por la libertad, porque entonces ya no habría excusa para decir que en Venezuela hay una dictadura, no podemos seguir con esta estrategia Fabiana, de esperar que Nicolás Maduro muera de viejo, no podemos seguir negociando con la dictadura, porque esto no es un partido de fútbol. Bueno, primero, primero felicitarte por tener la valentía de hablarle de frente a Leopoldo López y expresarle parte de lo que muchos venezolanos querían expresarle, no, de frente. Sin embargo, ya esto es como una curiosidad personal, ¿existió alguna respuesta por parte de Leopoldo López a lo que tú le dijiste? No existió ningún tipo de respuesta, hubo por medio de Lilian Tintori, que ella en su momento conoció a mi esposa, porque formaban parte del Comité de Familiares de Presos Políticos, ella mandó una solicitud, Eduardo, que se comunique con nosotros, y yo respondí por un grupo de WhatsApp que tenían los familiares de los presos políticos diciendo, yo he pedido mucho tiempo hablar con ustedes, y ya yo no quiero hablar con ustedes. El tema de Leopoldo, primero, es que no reconoce absolutamente nada, y segundo, como voluntad popular, se creó sobre la figura de Leopoldo López, un tipo que tiene la visión donde no se aceptan críticas, es un partido político copiado exactamente a lo que son los partidos comunistas, donde es una figura única, unipersonal, donde el que me critique es enemigo mío, y donde sencillamente el que vaya en contra de lo que yo he dicho, o de hasta los errores que yo he cometido, sencillamente es señalado como traidor. Ellos intentaron, yo empecé luego de eso, bueno, ya yo tenía tiempo, una campaña hablando con los familiares de los presos políticos, para que rompieran con la falsa representación que ellos tienen, ya que reciben dinero, reciben millones de dólares, Alex, y no, o sea, a los presos no les llega ni una caja de ibuprofeno, no les llega ni una harina pan. Cuando tú solicitas ayuda, y yo les solicitaba ayudas a ellos, mira, el papá de tal preso político se está muriendo, tal preso político necesita ayuda por una infección. Ellos se peloteaban, no, dile a no sé quién, después tú llamabas a no sé quién, no, dile a no sé quién. Y entonces él se metió tanto en esa figura de que es alguien en que nadie lo va a increpar, porque nadie, yo les decía a ellos, esa nota de voz corrió, ustedes son los únicos que se saben la receta del arroz, y no es así. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que no era nada más yo, sino de que mucha gente empezó a increparlos en la calle, ya ellos redujeron al máximo sus apariciones. Luego, de hecho, luego de esta aparición, ya los actos públicos se redujeron al máximo, porque él no se quiere ver otra vez expuesto, como lo expusieron, fue expuesto en Perú, en Estados Unidos, en varios lugares. De hecho, Gilbert Caro, que también formó parte, porque luego de esto, Gilbert Caro junto con él, dinamitaron iniciativas que nosotros teníamos para romper con esa falsa representación. A Gilbert Caro estuvo en la ONU hace dos días, frente a la ONU en una actividad, y lo increparon, le dijeron, tú eres un traidor, vendiste al mayor Cañizales. Entonces, no, que eso no fue así. Y la señora, que él no sabía con quién estaba hablando, le dijo, yo soy la que ve por el mayor Cañizales, yo soy la que lo ayuda y yo soy la que te puse en contacto con él, no me recuerda. Y han sido, y por eso es que yo siempre insto, hay que increparlo. Entonces, es que, ay, es que el enemigo, el enemigo es el chavismo. Sí, el enemigo es el chavismo y hay que ir contra ellos, pero es que la primera cortina y el primer escudo que ellos tienen son estos delincuentes, porque ya son cómplices de genocidio y hay que desenmascararlo. Claro, así es. No, y es que entonces, según lo que tú planteas, y es lo que el pueblo de Venezuela tiene que entender, bueno, el que no lo ha entendido, porque yo creo que la mayor parte de Venezuela está clara, es que prácticamente es el mismo cáncer, pero con distinto nombre. Entonces no podemos, no podemos intentar cambiar, exacto, simplemente cambiar de nombre si vamos a caer específicamente en lo mismo. Vamos a abordar el día de hoy temas de importancia para Venezuela, como lo es el tema político. Sin embargo, antes de entrar en esta materia, yo quisiera preguntarte, para que la gente más o menos tenga una idea, ¿sí? ¿Crees tú que fue para Leopoldo López la prisión tan tortuosa como quizás lo fue para ti o algunos compañeros tuyos? No, definitivamente no. Yo aclaro, yo de hecho lo he aclarado varias veces. Yo estuve en Ramo Verde, a mí nadie me va a decir las cosas que pasaron allí. Los políticos, las personas de partidos políticos que son apresados, además que a veces lo hacen voluntariamente para ganar notoriedad internacional, y hay ONGs de voluntad popular, de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, además que cuando cae un preso de ellos, reciben muchísimo, pero muchísimo dinero. Mira, hay un, creo que, yo no estoy seguro de qué partido político es Asuaje, uno que fue diputado por Barinas y tal. Ese tipo se dio la cachaza de decir en una cárcel donde él estuvo, que además estaba en una zona VIP, porque estaba en la zona administrativa, y dijo en un diciembre a unos presos políticos que no estaban en las condiciones de él, mi ONG recibió, por yo estar aquí preso, 30 mil dólares. Esa es la realidad. Leopoldo López vivía en una torre. Nosotros le decíamos a Leopoldo, Raspunzel, porque vivía en una torre solo, y en esa torre tenía gimnasio. Nosotros no lo sabíamos, nos enteramos luego. Tenía gimnasio, tenía jardín, tenía un salón de juegos para sus hijos. Leopoldo tenía televisión satelital. Y, un detallito, le llevaban la comida tres veces al día. Hay gente que dice, no, que es que Leopoldo no pagó cárcel en Ramo Verde. No, no, sí pagó cárcel. Yo doy fe de que pagó cárcel en Ramo Verde, pero en unas condiciones que no las tenía yo. Que no es una cárcel, realmente parece unas vacaciones que se dio Leopoldo López. Mira, preso ni en tu casa, Alex, pero por ahí salió la semana pasada diciendo Lilian Tintori, estamos a nuestra hija con cucarachas. Eso es una gran mentira. Ellos tenían unas comodidades que nadie tenía allí, al punto que en Ramo Verde diariamente había conflictos por comida, porque a ti te daban, en el mejor de los casos, 150 gramos de lentejas. No tenía la suerte de que mi familia periódicamente me enviaba comida y uno buscaba la manera de prepararla. Pero había veces que la mayor, bueno, digo yo, que yo tenía una condición privilegiada. Y es verdad, porque la mayoría de los presos, su familia es de fuera, es de lejos, o no tiene las condiciones, y nada más tiene que abastecerse con los tubérculos que te dan ahí, con un pedazo de ñame. Un almuerzo en Ramo Verde es un pedazo de ñame, un pedazo de papa. Cuando es una papa, eso es una maravilla. O lentejas. Y la gente literalmente, en el 2018, a un preso le dieron literalmente un machetazo en la cabeza por intentar agarrar más comida. Entonces las condiciones de los políticos de partidos, políticos de exposición, jamás, jamás será igual. Y de hecho, y esto lo sabe todo el mundo, ellos están en celdas aparte, en edificios aparte, porque además tienen el dinero para pagar, bueno, las coimas, lo que se tenga que pagar para estar en una condición privilegiada. Y eso no lo tienen los presos de a pie, o los presos políticos, o los presos políticos militares, que están allí por ir de frente contra el régimen. Esa es una gran verdad y el país, el mundo lo tiene que saber. Así es. Y es que, fíjate que es totalmente delicado esto, y que no lo sabe nadie. Lo que acabas de comentar es que a un preso le dieron un machetazo en la cabeza por ir a... O sea, es algo que la gente ni siquiera se logra imaginar. Ahora que tocas el tema de los militares que han ido de frente, yo posteé hace una hora aproximadamente por el canal de Telegram, esto que voy a leerles, hoy inició huelga de hambre de presos políticos militares en Ramo Verde por estar preso sin juicio hace cinco años y cuatro meses. Atención, le llaman a Karim Kahn de la CPI, Volker Tur, viola memorándum, Venezuela viola memorándum de entendimiento firmado con ustedes. La detención arbitraria es un crimen de lesa humanidad. ¿Tú tienes algún conocimiento de esto, de esta huelga de hambre que acaba de comenzar? Claro, por supuesto. Además, yo estuve en prisión junto con el mayor Ricardo González, con el capitán de Corbeta Max Otay, y con, además que es compañero mío, el teniente navío Antonio Escola. O sea, unos caballeros de armadura, y son unas personas a las cuales, y a sus familiares, les envío mis mejores deseos. Ellos cayeron presos en las garras del régimen en el 2018 por un presunto plan de golpe de Estado que la mayoría de estos planes de golpe de Estado es sencillamente, si tú eres militar, decir mira, esto es una cagada y voy en contra de esta gente o sencillamente no estoy de acuerdo con toda esta estupidez de andar venerando a un muerto como Hugo Chávez. Entonces ya ellos dicen que son golpistas y los meten presos. Además que cada uno de ellos, si tú ves el currículum de Max Otay, el capitán de Corbeta Max Otay es uno de los mejores comandos que ha tenido la Armada Venezolana, el grupo de comandos de la Armada, uno de los mejores buzos de combate que ha tenido la Armada de Venezuela, el teniente navío, compañero mío, y mi amigo Antonio Escola, uno de los mejores comandos que ha tenido también la Armada, y el mayor Ricardo González, un especialista en su área, tanto logístico como ingeniero, porque luego, además de ser oficial graduado en la Escuela de Dirección Militar, estudió ingeniería y se graduó como ingeniero, y están allí presos, sin fórmula de juicio, sin ningún tipo de garantía, y ya han pasado, bueno, van para seis años y ni siquiera han tenido una apertura de juicio. Ellos lo que están pidiendo es, además que no hay pruebas de absolutamente nada, es, mira, háganme un juicio, porque en el peor de los casos, si a ellos los condenan y ellos asumen, mira, vamos a imaginar que ellos dicen, mira, sí, yo estaba conspirando en contra del régimen, por ley, no los pueden sentenciar a más de cinco o a más de seis años, es decir, que en el peor de los casos, siendo sentenciados, ellos deberían salir ya en libertad. porque ya pagaron su condena, claro. Claro, claro. Mira, Eduardo, ya antes de pasar a temas políticos y geopolíticos, quiero hacerte una pregunta y esto a modo de que la gente ya tenga más claridad de qué se vive dentro de las mazmorras del régimen. ¿Cuáles son las, y bueno, pidiéndote perdón, no, porque obviamente son cosas que quizás no quisieras recordar, pero ¿qué es lo que más recuerdas con horror, sí, de las torturas que viviste dentro de Ramo Verde? Mira, hablaré específicamente de Ramo Verde, pasaron varias cosas, pero mi periodo más fuerte fue en el de Gezin, en Boleíta, porque tú estás en un sótano, no tienes, estás en un sótano aislado que además estás rodeado de una planta eléctrica que emite gases y de un estacionamiento, por lo cual tú lo que respiras ahí son gases residuales, entonces te mareas constantemente, hay mucha concentración de anídrido carbónico, lo cual se te aloja en la sangre y entonces tú vas como con un envenenamiento lento. Además que no sabes qué hora es, siempre, el año y medio que estuve ahí era una luz blanca eterna, pero muy aparte de lo físico que va desde que te desnuden hasta que se te sometan a descargas eléctricas o hasta que te caigan a palazos, literalmente a palazos o a batazos o que te priven de la comida, muy aparte de eso era el aislamiento, las celdas eran celdas de lápidas de concreto de dos por dos o de uno y medio por uno y medio en el mejor de los casos y yo creo que esa es la peor tortura porque en Ramo Verde también cuando iban las requisas en la madrugada te desnudaban, también te sometían, te lanzaban perros para que te mordieran, pero eso ponte que duraba, qué sé yo, la requisa tres horas, cuatro horas y luego tú bueno, sanabas tus heridas pero también hubo procesos de aislamiento en Ramo Verde había un antiguo gimnasio que por cierto era un gimnasio que se equipó para Leopoldo donde teníamos mi fuerza y tal luego de que él sale en libertad en sus negociaciones con Zapatero ese gimnasio lo convirtieron en una celda de aislamiento para presos políticos y lo que fue a mí y a unos tenientes del ejército que lograron escaparse de Ramo Verde lamentablemente en el escape murió Rafael Arteaga un teniente y un ser humano extraordinario nos metieron ahí eso era una no más grande que cualquier cuarto de la casa que uno pueda tener o del apartamento que pueda tener uno y ahí llegamos a estar hacinados 21 personas con ratas recuerdo yo que había veces que en las noches cazábamos las ratas y por la pequeña ventana que había las guindábamos en una bolsa para que en la mañana cuando llegaran los custodios vieran lo que estábamos durmiendo literalmente con rata ese proceso de aislamiento a mí que fue como de 3 meses digo de aislamiento con otras 21 personas pero igual es un proceso de hacinamiento bastante difícil en una oportunidad también me descubrieron un teléfono celular y tuve 15 días de aislamiento ahí si fue en solitario y también son procesos que son muy muy difíciles porque eres tú en contra de tu peor enemigo que es tu pensamiento y tu cabeza así es así es bueno muchas gracias por abrirte respecto a esto al público no Eduardo recientemente sabemos de la gira de Nicolás Maduro por China visitó varios países sus principales objetivos eran era conseguir un préstamo de China de 5 mil millones de dólares por supuesto China le dijo que no ya que Venezuela todavía le debe 15 mil millones de dólares y que voy a recalcar parte de este negocio para pagar la deuda a China es con petróleo y voy a dar los números nuevamente Venezuela actualmente está produciendo escasos 800 mil barriles de petróleo de los cuales el 50% 400 mil barriles son para saldar la deuda con China 200 mil son regalados a países aliados y solamente 200 mil son los que son pagos porque van dirigidos a países de la OPEP es por eso que Venezuela en este momento no tiene ingresos por eso Nicolás Maduro se siente extremadamente ahogado porque no tiene liquidez para solventar las cosas que suceden en Venezuela que son infinitas China le dice que no y los BRICS lo que es este bloque económico conformado por Brasil Rusia Irán China Sudáfrica y otros que se unieron también le dijeron que no pero llama la atención que de la región si le dieron la entrada a Argentina ¿por qué crees según la perspectiva de Eduardo Figueroa ¿por qué crees que China le haya dicho que no? ¿y por qué crees que los BRICS le dan la entrada a Argentina pero le dicen que no a Venezuela? yo lo veo bastante sencillo porque además cuando tú vas bueno uno va jugando o no jugando uno va tomándose en serio yo en lo particular voy tomándome en serio lo de ir analizando las noticias ha habido muchísimos reportes y noticias de políticos y de instituciones chinas que estuvieron en Venezuela y que en los informes que ellos levantan al gobierno de China le dicen mira nos vamos de aquí despavoridos nos vamos de aquí aterrados porque es que todos se lo roban todos los negocios que nosotros hemos intentado todas las plataformas que hemos intentado desarrollar con Venezuela incluyendo el fondo chino que si nos ponemos a revisar el fondo chino fue el boom del fondo chino fue hace entre 13 y 10 años fueron Alex más de 40 mil millones de dólares aprobados para obras que iban desde infraestructura desde agricultura educación no se ejecutó una obra pusieron bloques y algunas cabillas en algunos lugares en el mejor de los casos y luego todo se desapareció metieron presos a tres muchachos venezolanos que eran los que firmaban las órdenes de ejecución y eso quedó allí entonces eso de lo nuevo de Tarek que se perdieron 25 mil si tú vas sumando Tarek 25 mil el fondo chino 40 mil en Rafael Ramírez otros 20 mil estamos hablando de que en Venezuela se han fumado se han comido en tequeños y en whisky lo que se ejecutó en Europa con el plan Marshall los aliados los aliados luego de la segunda guerra mundial aplicaron lo que fue el plan Marshall por uno de los creo que era un senador el senador Marshall que fue el que planteó la reconstrucción de Europa y los aliados reconstruyeron reconstruyeron Europa con el mismo dinero que se ha perdido en Venezuela desaparecido entonces lo de los chinos principalmente es no tenemos garantías morales no tenemos ningún tipo de garantía este de que primero nos vayan a pagar aunque hay que ser cierto Venezuela llegó a endeudarse con China con 62 mil millones de dólares y fue pagando ha ido pagando casi el 70% pero es que no tienen mayor capacidad además el petróleo de Venezuela cada día es más pesado es extra pesado entonces bueno me vas a pagar pero me vas a pagar a largo plazo no sé qué va a pasar contigo como gobierno entonces no tengo no tengo ninguna garantía y además de eso así yo tenga garantías este eres demasiado irresponsable la corrupción no permite que haya ningún tipo de negociación por eso los chinos los han excluido así es de hecho va muy de acorde con lo que explicábamos hace días cuando cubríamos este este tema y rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo es los Brics porque los Brics le dan la entrada a Argentina según la perspectiva de Eduardo Figueroa y porque le dicen que no a Nicolás Maduro bueno también sobre la base de lo que te venía explicando de la corrupción muy aparte de la crisis en Argentina los argentinos han sido cuando digo los argentinos hablo de de la población porque el gobierno los gobiernos socialistas que ha tenido Argentina han sido un desastre pero que pasa Argentina ha sido todavía o ha mantenido su aparato productivo medianamente funcionando por lo cual en cuanto a trigo y en cuanto a carne a vacunos ellos siguen produciendo es decir ellos están en condición de exportar siguen estando en condición de exportar de producir tanto ven los chinos por lo menos ven mira medianamente hay un mercado fluido hay un respeto de condiciones entonces yo me voy contigo eso es como que tú tengas unos amigos y dos te pidan dinero prestado entonces uno tú sabes que se lo gasta en cerveza y el otro sabes que bueno es una persona humilde pero es un tipo trabajador que a lo mejor tiene sus errores pero es un tipo que de sola a sola está trabajando y tiene más o menos un ingreso constante entonces tú dices bueno me conviene tener presencia en la región me arriesgo menos con Argentina que con Venezuela y aparte que este bueno como 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 dato importante es lo que tú comentabas y de hecho también lo comentábamos por acá es la posición política que en este momento tiene Nicolás Maduro que no se sabe qué es lo que va a suceder realmente con el régimen de Nicolás Maduro está tambaleándose y ellos no pueden permitir que otra cosa que no se puede pasar por alto es que en este momento Nicolás Maduro tiene una oficina de la CPI en Venezuela ¿crees tú que todas estas investigaciones que probablemente van a terminar en un juicio en contra de Nicolás Maduro porque se están entrevistando los de la CPI con presos políticos recabando todos estos testimonios ¿crees tú que esto también sea o forme parte de la decisión de los BRICS de decir no podemos permitir que Venezuela que tiene la cabeza Nicolás Maduro entre a este bloque económico porque obviamente ellos quieren hacer otro frente económico del otro ala mundial ahora ellos creo yo desde mi perspectiva que no pueden permitir que un personaje que está siendo investigado por terrorismo por narcotráfico por crímenes de lesa humanidad por genocidio forme parte de este bloque crees tú que tenga algo que ver totalmente mira los bancos cuando te van a prestar dinero lo primero lo primero y el que diga lo contrario es una gran mentira porque ahora tú sabes que se tiene prohibido preguntarle edad por lo menos aquí en Europa porque eso va y le preguntan la edad entonces eso quiere decir que te pueden prejuzgar y bueno pero realmente lo que más le importa a un banco es la edad porque él dice mira si yo le voy a prestar dinero a una persona de 85 años es poco probable que me termine de pagar el dinero en cambio si yo le voy a prestar dinero a una persona de 30 años yo le puedo hasta dar una hipoteca de 40 años porque de acuerdo a la expectativa de vida mira el tipo fácilmente me llega a los 60 o los 70 años lo mismo pasa con organismos internacionales sea Banco Mundial sea los BRICS en este caso porque ellos dicen bueno vamos a ver el cuerpo vamos a hacerle una autopsia no vamos a hacerle aquí una evaluación médica a este cuerpo venezolano bueno mira este tipo la CPI y lo de la CPI va va para adelante chamo yo soy yo soy uno de los que ha brindado testimonio y espero seguir estoy en un proceso también para dar mis testimonios presenciales y así como yo somos cientos eso va para adelante pero muy aparte de eso hay un tema hay un tema de sanciones con los Estados Unidos y China realmente a pesar de que mira son un monstruo ellos no están ahora en la misma condición que estuvieron hace un par de años porque están teniendo problemas económicos entonces todo eso ellos dicen no puedo ir asumiendo los riesgos que yo tomaba antes por lo cual definitivamente todo eso son puntos que dicen ah bueno y muy aparte como el tema de Venezuela siempre ha sido en los últimos 20 años ha sido muy fluctuante a pesar de que ellos han mostrado fortaleza en cualquier momento que una coalición o algún fenómeno inesperado fluya ellos pueden salir relevados y además juzgados ellos dicen esto es una inversión de alto riesgo entonces no voy para no voy para adelante contigo perfecto ya para ir terminando Eduardo ¿cómo ves lo más resumido que puedas cómo ves la candidatura de María Corina Machado y menciona María Corina Machado porque es la que aparece en la punta en cualquier encuesta que se quiera revisar María Corina Machado es la que está punteando ¿cómo ves tú la candidatura de ella? Mira para empezar bueno respeto muchísimo a María Corina Machado en el en la en el posible escenario y esperemos que sea por lo menos a mediano plazo y por qué no a corto plazo en un escenario de cambio se necesita una persona con determinadas características temple carácter pues algunas características muchas de esas características actualmente quizá me atrevo a decir que solo las tiene María Corina Machado a mí lo que me preocupa y se lo he hecho saber este pues tanto a ella como a Antonio Ledesma como a como a otras personas les he dicho a mí lo que me preocupa es hasta dónde se va a llegar con el tema electoral tomando en cuenta que eh la una dictadura no sale con votos eh ella lo ha explicado en algunas entrevistas y bueno lo que yo creo más lo que ella ha dicho yo lo que creo que lo que se está buscando es relevar el liderazgo este falso de de la de la oposición del G4 que nunca nadie los autorizó a ser representantes de Venezuela y han recibido millardos y millardos de dólares que se han desaparecido también eh pero todo el mundo lo que dice es bueno pero la ellos son los que cuentan con el apoyo internacional yo lo que lo que apuesto y lo que creo es que María Corina con estas elecciones primarias es decir ok ya no son ellos ya soy yo bueno ahora que soy yo cuento con el apoyo internacional y tomando en cuenta que estos delincuentes no salen con votos pues vamos a ver qué opciones hay sobre sobre la mesa espero no ser un cándido y como le dije en su momento tuve un la oportunidad de compartir con Antonio Ledesma y le dije Antonio hay que recordar no entonces bueno hay que esperar que digamos que se vaya aglutinando el mayor liderazgo de María Corina y yo le recordé una frase que me gusta mucho de la película de Superman Superman vs. Batman creo que es que Lex Luthor dice la mayor mentira de la humanidad es que en el poder puede haber inocencia claro cuando tú aglutinas tanto poder pierdes la perspectiva entonces lo que yo espero es que bueno María Corina tome todo el liderazgo que pueda pero que no pierda la perspectiva así es no es que ella ya lo ha comentado de que precisamente quiere ese respaldo del pueblo para tener eso valga la redundancia el respaldo legal de Venezuela como tal y ella ya ha dicho en otras entrevistas y en varias oportunidades que ella va a entrar en un proceso de negociación luego de que tenga el aval del pueblo que por cierto acaba de surgir ahorita como noticia de última hora que el CNE acaba de aprobar después de 110 de 107 días perdón de que el Consejo Nacional de Primarias le solicitara el apoyo técnico ellos nunca dieron respuesta se retiraron los rectores estos mismos rectores se lanzaron nuevamente muchos de ellos quedaron quedaron otros nuevos en fin hoy el día de hoy Elvis Amorosos como rector principal acaba de decir que si van a prestar el apoyo al Consejo Nacional de Primarias sin embargo no hay ningún vocero de la oposición que se haya pronunciado al respecto ya casi para terminar Eduardo quiero que definas con una sola palabra quiero que me definas con una sola palabra a los próximos personajes que te voy a mencionar en algún momento vi en uno en uno de tus programas dijiste sentir arraigo en su momento con el año Guaidó con Juan Guaidó es cierto esto si claro yo me esperanzé mucho en el 2019 con Juan Guaidó así como en el en el 2012 vi en Capriles Radonsky una opción de voto y así como en su momento y a veces es como duro admitirlo pero yo creo que la mayoría de los venezolanos pasamos por eso me sentí identificado con el proyecto político de Leopoldo López y ahora sencillamente resumirlos y además entender que ni siquiera es que es que no son una opción sino que son parte del problema ha sido muy duro tú en parte del programa dijiste muchos venezolanos lo han entendido pero nos ha costado mucho mucho muerto mucha sangre mucho tiempo mucho migrante tú sabes lo que es la migración yo tú y yo somos y así como miles de personas que ven acá somos muestra viva de lo que de lo que nos ha costado creer en esas personas es correcto así mismo es y te comprendo perfectamente porque no hay no hay nada de mentir en tus palabras porque todo lo que lo que acabas de mencionar es cierto porque todos yo creo que la gran mayoría apostamos a estas a estas falsas esperanzas que en algún momento surgieron y precisamente eran parte de esos de esos personajes que iba a mencionarte entonces descríbemelo o definemelo con una sola palabra a cada uno de los que te vaya mencionando Enrique 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 Capriles te voy respondiendo de una vez o cuando tú termines y yo te lo digo no de una vez Enrique Capriles bueno más que con una palabra yo creo que va a ser con una frase va a ser yo creo que Capriles va a ser más que todo miedo y corrupción miedo por no haber querido asumir el rol histórico que le tocaba y corrupción bueno tanto por lo de Brecht por haberse prestado para las negociaciones del régimen y no asumir el rol histórico que le correspondía perfecto Leopoldo López uy Leopoldo López un gran impostor Juan Guaidó Juan Guaidó Juan Guaidó yo lo definí en un artículo como un bausán un bausán es algo así como un muñeco de trapo realmente Juan Guaidó fue eso un muñeco de trapo perfecto bastante interesante esta definición pero yo creo que concuerda perfectamente o por lo menos yo estoy de acuerdo con esa con esa definición María Corina Machado María Corina Machado María Corina Machado en criollo lo que pasa es que ahora con estas corrientes progresistas esto se malentiende pero vamos a decirlo mira un par de bolas y te lo voy a decir porque un par de bolas nosotros tenemos la creencia de que la frase de bolas viene de los genitales masculinos pero el el echarle bola viene de las demoliciones en Caracas en la década de los 40 donde estas grandes máquinas con una bola derrumbaban muchas cosas y entonces decían le están echando bola a tal avenida y de ahí viene la frase echarle bola y entonces yo aquí si digo un par no un racimo de bola yo creo que con esa definición todos van a entender perfectamente y bueno cultura general y digo cultura general porque debo asumir y aceptar que por ejemplo yo también era parte de esa población que relacionaba esto con los genitales del macho de la valentía de la valentía y viene además de devastar entonces bueno yo tengo la esperanza de que asumiendo las cosas y asumiendo el rol histórico lo que no hizo Caprile ella sea capaz con el esfuerzo de todos nosotros de devastar de derrumbar con una bola en este caso con muchas bolas derrumbar todo lo que lo que ya ha caducado y nos ha hecho tanto daño amén todos tenemos la esperanza de eso mismo y ya para terminar aquí sí te voy a pedir que no quizás no sea con una sola palabra sino que aquí bueno tienes la libertad ya de cerrar el programa con esto y es que definas Venezuela mira Venezuela es infinita Venezuela hay un comediente que decía Venezuela va a estar donde exista la arepa además que los invito a que vean ese video él explicaba eso y yo creo que Venezuela es pasión nosotros los venezolanos somos muy apasionados a veces eso nos juega en contra pero sobre todo yo creo que Venezuela es esperanza porque hemos demostrado a través de los años que no nos hemos rendido y que siempre tenemos eso esperanza a mí yo hubo una época en que fui muy cinéfilo me gustaba me gustaba todavía me gusta mucho el cine pero no tengo tanto tiempo ahora y hay una frase que la comparto contigo y además me ayudó mucho en la cárcel hay una película que se llama La Roca que es con Nicolas Cage y con Sean Connery y Cage le pregunta a Sean Connery ¿cómo soportaste tanto tiempo preso en una mazmorra? y él dijo no perdí la esperanza de que hay esperanza y eso somos los venezolanos personas que no hemos perdido la esperanza en que hay esperanza totalmente de acuerdo aunque aunque si en algún momento muchos se se decayeron nos damos cuenta que no se ha perdido la esperanza cuando volvemos a creer en alguien cuando volvemos a creer en una salida entonces bueno acá teníamos que según tu definición Enrique Capriles miedo y corrupción Leopoldo López impostor Juan Guaidó Bausán María Corina Machado un par de bolas Venezuela infinita y esperanza muy buenas tus definiciones Eduardo Figueroa muchísimas gracias por tu tiempo si quieres decirle algo al pueblo de Venezuela bueno volvemos a recordarles que Eduardo Figueroa está los días martes ¿no? en los días martes en factores de poder los invito ¿a qué hora ahora Venezuela? hora Venezuela a ver es como a las dos de la tarde hora Venezuela ocho de la noche hora Miami perfecto entonces ¿cómo se llama el segmento? el segmento hasta el momento es 15 minutos los 15 minutos de agárrate estamos ahí bueno dándole un poco más de forma y bueno aprendiendo aprendiendo y como te dije ya también para despedirnos Alex felicitarte nuevamente tú eres un tipo como dicen por ahí un tipo que se ha forjado a sí mismo ¿por qué? porque hay muchos canales que bueno han tenido incentivo hay personas que bueno tuvieron el dinero hay personas que han obtenido también el dinero de apoyo y eso también es totalmente lícito y respetable y además hacen un excelente trabajo pero tú eres un tipo que te ha forjado chamo dándole tú mismo y eso es admirable y por venezolanos como tú es que tú dices coño hay esperanza o sea es que somos infatigables muchas gracias yo creo que me quedaría corto si trato de retribuirte lo que me está diciendo es siempre muy agradable recibir ese tipo de palabras porque se ve que no solamente tú lo percibes sino que la gente también está percibiendo el esfuerzo y que siempre que todo se haga con empeño con sinceridad y con el corazón pues bueno yo creo que todo da sus frutos mi gente no nos queda más nada que decirle muchísimas gracias una vez más Eduardo Figueroa por aceptar la invitación y espero que no sea la última porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar hay muchas cosas a nivel de geopolítica que quizás no se abordan en programas tan cortos pero sé que probablemente tendremos la oportunidad de volver a tenerte acá en Habla la sociedad para mí un honor cuando tú me digas ahí estaré Alex bueno muchísimas gracias Eduardo gracias a todos los que se quedaron hasta este momento si les gustó el programa pues bueno suscríbanse denle like compartan con todas y todos sus amigos y será hasta la próxima esto fue Habla la sociedad